Antes que nada, agradecer sobre todo a los medios de comunicación la convocatoria, pero también aprovechar los micrófonos para saludar a los veracruzanos, agradecerles de veras por la confianza que nos dieron al Partido Verde Ecologista en Veracruz. Logramos la segunda votación más grande del verde a nivel nacional, incluso más grande que padrones mucho más grandes que Veracruz, como son el Distrito Federal y Estado de México, más grande que Jalisco, más grande que el propio Nuevo León, solo atrás de Chiapas. Solo Veracruz tiene para el Partido Verde cerca del 8.5% de la votación nacional del verde, lo cual nos llama a tener una mayor responsabilidad. Toda vez que las propuestas que hicimos en campaña, pues ahora veremos que se van a poder hacer realidad. Vamos a contar con cerca de 46 legisladores del Partido Verde, de los cuales en la bancada del verde Jarochos seremos 5. ¿Crees que ganaron por vía uninominal el caso de Cirilo Vázquez, Coso de Ataque, el caso de Miguel Ángel Cedas en Huatuzco, un triunfo realmente histórico a Rancares Sebastián y el triunfo de Edgar Espinoso a Jean Martínez de la Torre, más el suscrito que iba en la posición número 3 de la balista plurinominal del verde y en la 4, Adriana Zarur. También vamos a aprovechar aquí que está nuestra dirigente de Boca del Río, donde se tuvo un crecimiento exponencial del verde, pasó de menos de 3.500 votos a 9.925 votos. Creció el verde en la conurbación de Boca del Río prácticamente 4 veces. Básicamente es dar un mensaje de que el verde hoy por hoy es una alternativa política en Veracruz. El 9% del padrón se manifestó por el verde y vamos en ruta a ser la tercera fuerza política del Estado. Y es básicamente aprovechar que no lo habíamos hecho por los medios, agradecer a la ciudadanía y decirle que estamos aquí para seguir trabajando de cuerpo, alma y corazón. Ahora empieza la agenda legislativa y viene el trabajo dentro de las comisiones, pero sobre todo decirles que vamos a estar caminando toda la geografía de Veracruz porque ya nosotros estamos preparando el camino para poder impulsar las candidaturas de los diputados locales. En su momento el Partido Verde seguramente postulará a varios. ¿Cómo ves la propuesta de candidaturas independientes para la gubernadora de España? Yo creo que hay un hito a nivel nacional. Lo que pasó en Nuevo León, algunos otros independientes que llegan, me parece que llega uno o dos a la Cámara Federal. Es real que ya es una alternativa, está en la Constitución. Pues bueno, hay gente que no se identifica con los partidos y ha encontrado en candidatos ciudadanos esas alternativas. Creo que por el bien de la democracia que existan en candidaturas independientes ha demostrado que es una alternativa que tienen más los ciudadanos. Creo que es una alternativa más sana que aquellos voces que llegaban a anular votos, los votos anulados no benefician a nada. Lo que sí beneficia es cuando la ciudadanía se manifiesta, sea por una persona u otra persona, sea por un partido u otro partido. En el caso de Nuevo León fue un hito en la historia de México que hay que estar observando y seguramente en Veracruz tendremos seguramente candidatos independientes, no lo dudo, en todo el país. ¿Qué asuman el primero de septiembre ya en la Cámara de Diputados? ¿Asuman este nuevo reto? ¿Cuál es la agenda legislativa para Veracruz? Mira, en primer lugar, la agenda legislativa del Verde la traemos muy clara. Somos el único partido que traía una agenda preestablecida, lo cual nos va a permitir que el día uno que lleguemos, el día primero de septiembre, nosotros ya vamos a impulsar las becas de carácter universal en todos los niveles escolares, vamos a impulsar la atención médica oportuna en altas especialidades y los pagos por servicios ambientales. ¿Qué significa tener una agenda preestablecida como grupo político? Vamos a enfrentar una situación sui generis. Por primera vez en la historia los diputados nos van a presentar un presupuesto base cero, es decir, siempre se agarraba el presupuesto el año anterior, de ahí se empezaba a construir y se le hacía un incremento en base al índice de precios y cotizaciones o en base a algunos otros factores. Ahora nos van a presentar un presupuesto base cero y el único partido que ya tiene su agenda preestablecida es el Verde. Para el tema de Veracruz es muy claro, tenemos una bancada tanto del PRI como del Verde muy robusta, los cuales vamos a estar luchando porque haya presupuestos etiquetados directamente a las infraestructuras de Veracruz. Yo creo que no hay que descubrir el hilo negro, la infraestructura carretera de Veracruz, hay que etiquetarle recursos, mejorar los caminos a que cosechas, hay que fortalecer a los municipios para que puedan entregar buenas cuentas y sobre todo pues ahí vamos a hacer la defensa también de nuestro vital líquido. Yo en lo particular agarraré la agenda del tema del cuidado del agua. En Veracruz tenemos el 33% del agua dulce del país. Nuestra responsabilidad como veracruzanos, sabiendo que en el país hay cerca de 11 millones de mexicanos que no tienen acceso a agua potable, sería responsable de mi parte buscar que tengamos una agenda 100% enfocada al cuidado del agua y ecológico.